El ingeniero Nelson Guillén, miembro del Consejo Directivo de Indotel. Comunidad técnica de la región América Latina y el Caribe. Espero que estén teniendo una excelente jornada en la hermosa ciudad de Rosario. Luego de saludarles, en el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones estamos complacidos de informarles que la República Dominicana será la sede del ACNE 31. A celebrarse del 6 al 10 de mayo de 2019 en el Centro de Convenciones de los Hoteles Barceló Bávaro Beach Resort en Punta Cana. El Indotel ha asumido este compromiso de alta relevancia con mucho entusiasmo y esperamos acoger a los más de 400 participantes que participarán en el ACNE 31 con el calor humano que caracteriza al pueblo dominicano. Durante esos días, seremos testigos de lo que podemos lograr en materia de Internet a favor de nuestra región. Desde ya, le damos la más cordial bienvenida a la comunidad técnica de la región América Latina y el Caribe a nuestro hermoso país. Nos vemos en mayo en la República Dominicana. Gracias. Ahora damos inicio a la ceremonia de clausura. Gracias.